Música 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 Este es el parque de Chamao hoy es un día histórico específicamente al pueblo general la historia lo juzgará algunos elementos perturbadores y los enemigos de la patria, vaticinaban a que el parque Cachamay no se haya recuperado. Pues nosotros aportamos, bajo la bendición de todas las cosas, de que hoy mejor bendición no puede ser que recuperarlo con los niños y niñas. Por eso le decimos con orgullo y satisfacción. ¡Hasta los monos volvieron! Aquí nos encontramos en nuestro emblemático parque Cachamay. Y como lo dice nuestro vicepresidente de Desarrollo Territorial, José Antonio Meléndez, lo volvimos a hacer nosotros los trabajadores. Ya esto no es una promesa, ya esto no es una demagogia, esto es una realidad y lo estamos viviendo con nuestros hijos, con nuestros familiares.